Cada vez que vas al Macro es un buen día Todo es alegría, todo es emoción Cada vez que vas al Macro haces buen negocio Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo Y de todos lados viene gente al Macromercado Porque te conviene, te lo digo yo Y de todos lados viene gente al Macromercado Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo Te lo digo yo Macromercado, cuanto más compras, menos pagas Bueno, la verdad que seguimos la pelea Sabemos que es un partido de 180 minutos Creo que hoy tratamos de buscarlo Tratamos de hacer un partido inteligente Lamentablemente no pudimos irnos con una ventaja Pero bueno, tampoco perdimos Y bueno, sobre la jugada esa La verdad que no la volví a ver todavía La verdad que sí, es un gol errado, obviamente Y bueno, un poco triste porque no se pudo dar Buenas noches Creo, creo, estoy todavía un poquito contaminado Pero creo que hicimos lo suficiente como para haber obtenido una victoria Muy justa, creo que el partido fue parejo Ellos en el primer tiempo, es un equipo que tiene muy bien la pelota Ya lo sabemos, tiene mucha paciencia Me parece un equipo copero Trabaja, lo hicieron tiempo Estas cosas que muchas veces se nos critica Y hoy la vimos Y está bien, porque son las herramientas de la copa Y las permite, y está bien Yo creo que en el segundo tiempo Nosotros tomamos más protagonismo Yo no recuerdo prácticamente Si no es la última Que estábamos un poquito desguarnecidos Y tuvieron alguna situación Yo no recuerdo prácticamente Un tiro muy lejano, muy esporádico Nosotros tampoco es que tuviéramos tantas Alguna situación Sí, varias veces en las inmediaciones Unos cuantos corners, unas cuantas faltas En las que no tuvimos quizás la posibilidad de poder convertir Es un equipo que, repito, además En el aspecto defensivo se maneja bien Yo creo, creo yo Que, como dijo Diego muy bien Este es un partido donde ya se jugó el primer tiempo Queda el segundo De momento estamos a ceros Martín, por acá Diego Buenas noches Estamos en vivo para Carro Deportiva Primero preguntarte Martín Imagino que a la hora de plantear un partido Imaginabas hacer un partido a la perfección Defensivamente no pasaron sus horas En los 90 minutos Después decía que faltó crear capaz que alguna situación Ese es por lo menos el debe con el que te vas Para mejorar ya Diego, y preguntarte a ustedes Ahora se empieza también el torneo clausura ¿Cómo hacer para cambiar ese chip? Porque entiendo que algunos cambios también puede haber Gracias Bueno, yo la verdad creo que ahora Hay que enterrar este partido de 90 Ya mañana pensar en River Creo que tenemos un plantel muy amplio Para el que le toque jugar Va a estar preparado, obviamente Como ya venimos hablando Tenemos la obligación de De seguir en carrera en la tabla de Noam De ganar el clausura Que arrancamos todos de cero Así que bueno Trataremos de preparar el partido De la mejor manera para el domingo Yo creo que el equipo defensivamente Todo el equipo Porque a veces No lo digo por tu pregunta Simplemente a veces el concepto es La línea defensiva O algún volante Yo creo que todo el equipo Trabajó muy bien en el aspecto defensivo Incluso en algunos momentos Corriendo algún riesgo Con presiones muy altas Eso obviamente le deja campo a ellos Para poder jugar Campo a la espalda de nuestros zagueros Pero la verdad que lo hicieron Y lo hicieron bien En algunos momentos muy bien Yo sabía que iba a ser Un partido de esta característica Te repito Estamos hablando Un equipo Bueno No lo digo yo Lo han dicho algunos de ustedes Uno de los equipos candidatos Para ganar la copa Así que por lo tanto Es un rival de cuidado Las situaciones Que iban a haber Ponele que hubiéramos convertido en una Iba a terminar Y podría haber sido un resultado corto Lo que lamentablemente no conseguimos Fue eso Haber convertido el gol Repito Yo creo que lo merecimos igual Estoy equivocado Es mi sensación Y bueno Como dijo Diego también Ahora tranquilidad Descansar hoy Y ya preparar mañana En la mañana El partido del día domingo Diego Martín Buenas noches por acá Estamos en vivo para Foro 890 La consulta es para Martín Recién Decías Martín Todavía estoy un poquito contaminado Pero quiero llevarte A la triple variante que hiciste Tenías que Bueno Dosificar los minutos De los que ingresaban Veías de repente Tenías alguna duda Porque conversaste mucho Contando con Esteban Como con Mauricio Y también con el profe Al momento de mandar los cambios Muchas gracias Sí, lo que pasa es que bueno A veces Lo que tenés O lo que ocurre No es necesariamente Lo conveniente A ver Jugadores vinieron Algunos vinieron Prácticamente la semana pasada O esta semana En el caso de Nicolás López Que ya lo he comentado Lo ha comentado Incluso Él hizo un poquito De fútbol Aquí con nosotros Y entrenó un día Y bueno Apostamos a esa cuestión De revulsivo Que él genera En la gente En sus compañeros Pero evidentemente Pero evidentemente Son humanos No son máquinas Necesitan prepararse Yo creo que en el caso De Nicolás Hoy lo demostró Es un buen futbolista Tiene una calidad Técnica tremenda Pero necesita prepararse Estas cosas Que yo a veces digo No, yo lo mando para adentro Estas cosas Está bien Cada uno Yo respeto todas Pero yo los veo Todos los días Yo sé cómo es No soy un adenedizo De esto Sé de lo que hablo Y repito En el caso de él Era para esto Diez minutos Doce minutos Quince minutos Sí Creo que Le venía bien Entrar con otros Compañeros frescos Para que su Falta de Se notara menos En ese caso Era solo Entró bien Entró para Un poco Aquello de los dos Delanteros O un delantero Mediapunta Uno más de choque Más de fuerza Más de generar Segundas situaciones Para que las pudiera Aprovechar Nicolás Y en el caso De Nicolás Rodríguez De Lujito Fundamentalmente Su pegada Y teniendo Arazo Que es un muy buen Encabeciador Un buen anticipador Habíamos tenido Varios centros En primer tiempo Nos habían despejado Todas En el segundo también Pero bueno Entendía que podíamos Encontrar por esa vía Una situación Que lamentablemente No ocurrió Martín, Diego Buenas noches Estamos en vivo Para tu gemida Por radio El espectador Para Martín La pregunta Vos hablaste De un partido Cerrado Un partido Que quizás Merecieron llevarse Por un marcador Ajustado ¿Crees que faltó Aprovechar un poco mejor O manejar un poco mejor La pelota Quieta Quizás Hubo algunos errores Ahí O lo ves más Como una virtud Del rival Poder contrarrestar En esas jugadas A nacional Yo siempre Yo siempre digo lo mismo Yo jugué De zaguero Y entiendo Creo entender bastante Estos aspectos A los jugadores No los podés estirar No los podés estirar Cuando tenés Una media De un 88 Un 90 Un 87 Es difícil Nosotros sí tenemos Un jugador de esas características Otros que van muy bien de arriba Lo intentamos No pudimos Incluso trabajamos en la semana En algunas situaciones De las que no pudimos encontrar Caminos o fisuras Porque es un equipo Que lo hace bien ¿Qué fue lo que predominó? Y no lo sé Seguramente un poco De las dos cosas Nos faltó un poquito Más de precisión Quizás nos faltó Un poquito más de anticipación Pero también Es un equipo Que en ese aspecto Se maneja bien Creo yo Martín Buenas noches Para el partido con River ¿Podés rotar el equipo Pensando también En el partido de vuelta? Para el partido con River ¿Podés rotar el equipo Un poco Pensando también En el partido de vuelta Y todo lo que significa? ¿Qué es rotar un poco? Bueno ¿Vas a hacer la pregunta? Sí, pero un poco ¿Qué es un poco? Bueno, no sé Vos sabrás Ah, bueno Si me haces la pregunta Yo tengo que entenderla bien Un poco puede ser seis Un poco puede ser tres Y bueno No lo sé Yo no soy muy amigo De la rotación Yo creo que el equipo Ya tiene ahora Un compromiso importante Que es River Como dijo Digo perfectamente Nuestro objetivo Es la Es el clausura Es intentar Seguir persiguiendo La tabla anual Y siempre el equipo O los jugadores Que tienen rodaje Tienen un plus Por sobre los que no lo tienen Esto no significa Y ahí voy a la pregunta Es, bueno Matices Respecto, por ejemplo Al Iba No puede jugar Porque está suspendido Entonces ahí tenemos Que intentar Una Una modificación Y después hay Dos o tres futbolistas No me atrevería a decir Que mucho más Que podrían estar Con la posibilidad De poder competir Para que también Aquellos que no compitan El domingo Estén en mejor condición El jueves Ese es un poco el tema No sé si respondí La pregunta Martín Acá estamos En vivo Para Pasión Tricolor Bueno Preguntarte Te iba a consultar Por los cambios Por ahí Que por la ansiedad El hincha Lo pedía Y dieron la sensación De un poco tardío Pero vos lo explicaste Claramente Que algunos pobres No estaban Para tanto tiempo Preguntarte ¿Qué partido Te imaginás Ahora el de vuelta En esta llave de Copa? Es un rival Que por ahí Crees que Que pueda tener Otro tipo de juego ¿Te imaginas Un partido Similar a De acá en el partido? Bueno Si me conoces Sabes que no te voy a responder Esa pregunta Porque nuestro partido Ahora es River No es ese Nuestro partido Y nuestro Nuestro objetivo Es River Si me contaste el lunes Con mucho gusto Hoy es River Respecto al tema Tardío Sí, claro De afuera Siempre todo es tardío O malo O mejor el que en otro Es obvia Te vuelvo a repetir Uno que lo ve todos los días Yo sé Hay cosas que no puedo decir Sería facilísimo para mí Pero bueno Me la tengo que guardar para mí Hay futbolistas que estaban En la condición en la que estaban Y me pareció mucho más atinado Repito lo que dije Le comenté a tu compañero Es decir Hacer tres cambios juntos Para que Quizás la escasa condición De algún compañero Se notara menos Porque entraban varios frescos Que hubieran sido más minutos El que hubiera sufrido O los que hubieran sufrido Los que tenían menos respondido Y el equipo lo podía resentir Este partido Y ustedes lo saben bien Cuántas veces ha ocurrido Vamos a ganar Vamos a ganar Y perdés Entonces nosotros Intentamos ganar Pero siempre tomando Una precaución Martín En la previa Para este lado En la previa Se hablaba mucho De San Pablo Un rival Como que estaba allá arriba Un nacional fue competitivo Y también un desgaste físico Importante De nacional No sé Y vos Como terminaste Pero Sanabria Salió con alguna molestia Y eso Cómo laburar eso Para ir dosificando Obviamente Que estos partidos Conllevan mucho desgaste Físico Y mental Porque bueno Por ahí Uno en las horas previas También se imagina El partido Cómo se puede dar El rival Es un buen equipo Que tenía Tuvo mucho la pelota Pero bueno Creo que Que el equipo Estuvo a la altura Compitió Creo que allá Lo va a hacer bien también Vamos a competir Vamos a dar pelea Pero bueno Creo que la banda Terminó un poco Un poco cansada Normal de estos partidos De Copa La verdad Pero bueno Creo que ninguno Sufrió nada importante Como para Que no pueda estar Para lo que viene Martín Yo Ah de esto también Como quieras No Simplemente No Simplemente Lo de siempre No sea Recuperar Lo mejor que podamos Tenemos por suerte Buenas instalaciones De hecho Vamos ahora A descansar allá Y entrenar Mañana Mañana Este Como dijo Diego muy bien Creo que Me parece muy importante Que ninguno haya salido Con una dificultad Estoy muy cansado Quizá agotado Estábamos ya Con el cuerpo técnico Intentando tener Los números Que nos lanza Los análisis Porque hay un jugador Que hizo Realmente recorrió Muchísimos metros Y ese desgaste Se nota Tenemos igual Una cierta cantidad De horas Para recuperar De cara al partido Pero en un caso puntual Que lo tenemos que estudiar Con un poquito más De detenimiento Diego Martín Buenas noches La cosa para ti Martín En base a lo que decías recién De que la gente pide Que vayas Pero también Puedes terminar perdiendo En este caso El empate de hoy Tiene dos lecturas La serie está abierta Y que también No se pudo conseguir Una ventaja ¿Con cuál de las dos Te quedás En estos minutos Después de haber terminado El partido Y pensando también En el compromiso de vuelta? Pero no las veo Contradictorias En realidad No conseguimos la ventaja Pero ya está abierta No veo que una cosa Sea contra la otra Que nos hubiera gustado ganar No sé Sí, claro Evidente Y que intentamos hacerlo También Pero bueno No pudimos Es un buen equipo Vuelvo a repetir No cambiemos los análisis O sea Si hubiéramos hablado Antes del partido Seguramente yo hubiera Escuchado otras cosas Que ahora me empiecen a escuchar Y bueno Es así Porque el fútbol es así Es muy cambiante Lo que yo creo Que demostramos Que somos competitivos Y que estamos en condición De volver a hacerlo Dentro de algunos días No quiero volver a hablar Repito Porque nuestro cometido Y nuestro objetivo Es River Pero lo que demostramos hoy Bien es que somos Un equipo competitivo Quizás frente a otro tipo De rival Frente a otro tipo De situación Se ve mucho más El equipo puede ver Con mucho más brillo Con mucho más Posesión de balón Con mucho más situaciones de gol Como ha ocurrido En todos los últimos partidos Hoy evidentemente Son otros López Otras situaciones Otro equipo Y bueno El partido que había jugado Creo que es el que jugamos Martín Diego Buenas noches Acá Luis Choca Para Fútbol Club Martín Te pregunto Por Rubén Bentancur Cómo lo ves físicamente Que ahora volvió a la titularidad Y Diego Cómo vivís estos partidos Con los brasileros Porque se habla De que son Muy buenos equipos Y tienen un muy buen Campeonato interno Gracias Bueno Sí Por algo Están en las instancias Que están Son equipos Copero Todos los equipos Brasileros Que llegan a esta fase Son duros Juegan bien Tienen jugadores De mucha trayectoria Mucho recorrido Pero bueno Nosotros Como te digo Hablo por Nacional Creo que El grupo está bien Creo que Como decía recién Vamos a la pelea En esta serie Creo que hoy No fuimos menos Que el rival Obviamente Que por ahí El jugar en casa Te hace Estar un poco Por ahí mejor Que lo que podés Estar de visitante En algunas ocasiones Sabemos que allá Va a ser muy duro Pero bueno Como te digo El grupo está bien Y yo creo que Vamos a dar pelea Por la serie Y estamos con confianza De que podemos Traer un buen resultado De allá No me acuerdo De las preguntas No me las repetí Decímela Escucho Ah Sí Bueno Rubén está dentro De los casos Que comenté recién Fíjate que Viniendo de una lesión Son los que no me atrevo Porque no los tengo Pero nuestra percepción Es que corrió Una enormidad Y bueno Lo vamos a constatar Cuando tengamos los números Pero no sintió nada Eso es lo más importante Te digo más Yo creo que incluso lo vi Posiblemente no estaba al 100% Pero lo vi bien Él le hizo Digamos Dentro de las pautas Que planteamos para el partido Digamos Llevar a los centrales En su salida Hacia el lugar Sobre todo El central derecho Que Perdón El central izquierdo Que no es zurdo Que es derecho Y lo comprometió Un par de veces Incluso con alguna sesión mala Colaborando Y cerrando por dentro Cuando ellos tenían posesión Por el medio Y después bueno Siendo generoso En sus diagonales En intentar buscar los espacios Atrás de los laterales rivales Tuvo alguna situación Que bueno Quizás Esto es lo que hablábamos Quizás Venir de una lesión Y muchos días parados Y a veces te compromete Perdés un poquito de Yo diría Esa coordinación fina Esa precisión Que estamos acostumbrados A ver en él Incluso con alguna acrobacia Que él es bastante Bastante cercana A sus características Pero bueno La verdad que estamos muy contentos Porque el esfuerzo que hizo Y sin tener Fundamentalmente Ninguna consecuencia Es bueno Que él es muy contento Que él es muy contento Que él es muy contento Que él es muy contento